Lo que nosotros siempre decimos es que damos la palabra y cuando algo se cumple también nos pone contentos. Esta es una obra que venía de larga data, recibida la obligación del gobierno anterior. Es una obra de cloacas, de un barrio completo, muy lejos de la conexión, estamos a 300 metros de las cámaras madre. Fue una obra muy pensada, muy costosa para conseguir el dinero en provincia para poder hacerla. Hoy estamos muy pronto a la inauguración de esta obra, se está terminando, esto lo está haciendo la cooperativa eléctrica de Salto, o sea que también el interés nuestro es que la plata que podamos conseguir de provincia quede en Salto. Así que dimos la palabra en Procrear, Procrear lo único que estamos esperando es la inspección del DIPAC, la dirección de Cloaca y Agua de la provincia de Buenos Aires, para hacer la prueba de escurrimiento. Si calculo que en 20 días esa obra estaría ya en funcionamiento. Y esta yo calculo que en 30 días, 35 días, si el tiempo nos acompaña, otra obra terminada. Así que paso a paso... Acá quedaría cordón cuneta, cloaca... Bueno, acá una parte es cordón cuneta, lo más importante es que el agua ya estaba hecha, y la cloaca ya te digo, pronto a inaugurar. Esta obra era para nosotros importante porque hay gente que ya está viviendo, o sea hay casas terminadas y el Estado no se había hecho caro de lo que tenía que hacer. Bien, ¿cuántos cuadras abarca esto? En total son 7 cuadras, o sea es el barrio completo y la extensión... Decime el perímetro, más o menos. Aproximadamente la cañería, aproximadamente son 700 metros. ¿Va desde...? Va de la calle paralela a Bombero Voluntario, de Croacia a la calle paralela a Croacia. Con la conexión a España. Esto no solamente va a beneficiar esta manzana, porque vos sacás la cuenta que también tenés un perímetro de vivienda, también tenés un perímetro de la conexión, así que es una obra que calculamos que va a reedituar unos 1.400 metros cuadrados de servicios nuevos. De lineales, perdón. Lineales de servicios nuevos. Uno de los grandes conflictos que teníamos con el tema de la extensión de cloacas era la planta depuradora. Bueno, está gestionado ante el gobierno provincial que el año que viene nos van a dar 50 millones de pesos para la ampliación a más del doble de la planta depuradora. Está dentro de los proyectos de la provincia de Buenos Aires, ojalá la provincia tenga el dinero y pueda cumplir esa obra, porque para nosotros es muy importante, ya que la planta depuradora está casi colapsada. Pero bueno, estas obligaciones habría que cumplirlas porque son de vieja data. ¿En esta zona tenemos todavía terrenos para lotear o no? ¿O barrios por hacerse? No, no. No, no. ¿Todos particulares? Esto es toda una zona de áreas particulares. Nosotros lo que tenemos es, como vos sabés, la Quinta Pedernera en la Costanera, la Quinta Barre donde se están haciendo las 34 viviendas y la infraestructura para 109, donde ya está gestionada la vivienda para ahí, espero que este año pueda licitarse y salir, y todo lo que es el excriave, que saldrían 246 terrenos desde el municipio. Con el tema del asfalto, porque seguramente me lo vas a preguntar, culpa del clima no se ha arrancado, ya está la empresa contratada, y ya subcontrató a la empresa que va a tirar el asfalto, que es una empresa de Venado Tuerto. Estamos listos para arrancar. Y bueno, también vamos a cumplir... ¿Arrancan por todo lo que es barrios y loteos? Sí, lo que vamos a arrancar es, primero la prioridad la tiene la calle que tienen cordones. Es una locura poner asfalto perdido. El agua socava, no dura nada, eso está pasando en el asfalto de Argentina y un costo de mantenimiento fenomenal. Yo sé que tenemos... Muchos de cordón, ¿por qué? Nosotros tenemos para proyectado y en 140 cuadras. Lo que vamos a hacer, lógicamente, imagínate que 140 cuadras, estamos hablando de millones y millones y millones que el Estado provincial no nos da en coparticipación para infraestructura. Entonces nosotros hemos hecho etapas a futuro, si sigue este ritmo de flujo de plata, son a 6 años, con el inconveniente que seguramente se van a seguir siendo cordones de cuneta y vamos a seguir debiéndole a la gente. Esta etapa, ya te digo, son 14, 15 cuadras. ¿Por qué la plata que tenemos depositada? A medida que vaya entrando, ya te digo, el flujo de plata, se van a hacer más. La idea es ir cerrando barrios. O sea, hay barrios que tienen de un lado y del otro asfalto y calle al medio. La idea es ir cerrando todas las periferias de Salto.